Este equipo grande y chico lo hace la historia, lo forma también todos los jugadores, las aficiones, yo creo que por eso se toma ese adjetivo. Bueno, yo creo que ahora hay que demostrarlo, claro que ahora todo club, la mayoría de los clubes en México tienen un gran respaldo económico, que los cuales se puedan armar, no solamente cuatro equipos o cinco los que tienen ese poder adjetivo, sino que yo creo que es una liga que es muy pareja y que cualquiera le puede ganar a cualquiera, pero yo creo que se tiene que seguir respetando eso, yo creo que eso lo hace la historia más que nada. Pero yo creo que se recuperó un poquito la jerarquía, yo digo, finalmente la historia la tiene, pero esa jerarquía sí vive. Claro, claro, eso es importante, no solamente vivir de la historia, yo creo que también hay que tener claro el presente, empezar a escribirla, los que estamos ahora en este momento, hace falta escribir también nuestra historia y hacer más grande cada una de las, bueno en este caso esta institución. ¿No estás como jugadores? ¿De repente ver que la afición de Cruz Azul es una de las más juleadas por ahí en redes sociales? ¿Cara que el club no consiga algún objetivo? ¿De verdad no todo le tienes a correr como jugadores? Sí, duele, claro, la verdad que duele y sabemos que siempre la afición va con toda la intención de ver a Cruz Azul ganar, en ocasiones no sea lugar a otra así, pero esto va a cambiar, de eso estamos seguros, lo vamos a cambiar y esta historia va a ser distinta, ahora creo que tenemos una gran oportunidad y uno como jugador siempre trata de dar su máximo día con día, día con día, yo creo que de esa manera únicamente se construyen los campeonatos.